Mineros de Zacatecas estuvo realizando su último entrenamiento a un día de enfrentar a los rayos de Necaxa en su casa en Aguascalientes y parte del entrenamiento consistió en un trabajo más relajado, así como lo fue cascarita, fútbol tenis y algunos tiros hacia los porteros. Un partido de gran rivalidad y ha despertado la pasión del fútbol. Zacatecas y Aguascalientes, una rivalidad joven que ha crecido conforme el tiempo. Zacatecas busca sacarse de esa espina que las dejó fuera de la final el torneo Apertura 2014. Mineros de Zacatecas contra Rayos de Necaxa por Capitán Fútbol. Jugadores de Mineros de Zacatecas hablaron para Capitán Fútbol en donde realizaron algunas declaraciones previo a este partido de la segunda jornada del Ascenso MX. La verdad no tuvimos el inicio que esperábamos, obviamente que queríamos ganar, que para eso hemos estado trabajando y era lo que queríamos. Y sí, ahora viene otro rival durísimo, que es el actual campeón. Y sí, vamos a ir a ganar porque sinceramente tenemos equipo como para hacerlo, por más que ellos sean los campeones. Nosotros tenemos equipo para ir a pelear igual a igual y por qué no venirnos con la victoria. Y aparte, la gente de Zacatecas, de Mineros, va a acompañar, como nos acompañó en la semifinal. Y seguramente nos sientamos locales, así que vamos a ir a por los tres puntos. No, molestía no, digo, obviamente yo quería seguir jugando. Y más como se estaba dando el partido, que se veía que en algún momento ya lo íbamos a empatar. Habíamos hecho justo el segundo gol. Sentía que estaba haciendo buen partido, que estábamos atacando muy bien. Y que el empate iba a llegar y lo íbamos a dar vuelta. Estaba convencido. Y bueno, salgo cuando vamos tres a dos. Igual de todas maneras, digo, apoyándole al compañero que entra, pero obviamente siempre uno quiere jugar. Y hemos trabajado y hablado mucho de los errores defensivos que tuvimos. Más que nada son de concentración, que hay que estar muy concentrados para no fallar en ese sentido. Y bueno, y como te digo, y arriba seguir más o menos lo que venimos haciendo. Yo creo que se hizo un buen papel y seguir haciendo goles y en defensa mantener, tratar de mantener, de ser. Sí, primero ahora, digo, tratar de pensar en el Caxa, que tenemos que traernos un resultado positivo o caliente. La idea es ganar. Y después sí empieza la Copa, que también para nosotros es importante. Vamos a pelear en los dos frentes y sí, es un rival durísimo, un equipo de primera. Y bueno, pero vamos a jugarlo como tío. Tenemos equipo para jugarlo igual, igual también. Ya se fue como Mineros de Zacatecas cerró su preparación para el partido ante Necaxa. Reportando para Capitán Fútbol, Arturo López Zaval. Me pueden encontrar en Twitter como soy Artur Gol. Hasta la vista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!